Buenas, estamos aquí ya para enfrentarnos al super jefe, la planta carnivora Y aunque yo no sé, sé bastante malo en esta pantalla, pero voy a hacer lo mejor que voy a hacer Esto es simple, aunque parezca imposible, y por eso pierdo, porque es simple ¿Ven? La planta que te persigue, y te quiere comer Y sí, sí pone malo en esta pantalla Casi, casi, pero no Lo que pasa es que si te ve, es que si te ve, a cierto tiempo, te come Y si te come, pues empieza a hacer lo mejor Y yo no tengo nada de empezar Como ven, ya se ha roto una calabarilla Voy a romper esta, ya A esperar y a esperar Ya ven el aburrimiento que llevo esperando aquí Esos son 25 segundos, a ver si ponen más No me coma, bicho Tengo miedo, vaya a que salga y me coma Ya puedo salir Ahora mira por otro lado Ah, sí me gusta Que me haga caso No quiere comer Y yo me coloco aquí Y a esperar Ya Ven, ya he cogido el corazón Y la llave Y hemos acabado Esto es imposible 45 segundos en la realidad Porque cada bomba tarda 25 segundos en explotar Y cuando se pueden explotar dos a la vez Y yo se cuando se pueden explotar dos a la vez Aunque creo que había un botón Pero no lo coloco Bueno Da igual Aquí lo dejo ya por hoy Bueno Por hoy En este episodio Porque esto lo voy a terminar hoy Porque si no Me da la jugo Son 7 y 3 Bueno Os lo dejo ya Aquí Gracias